Bueno, ya estamos terminando con esta muestra, que se hizo un poco larga, pero bueno. No hay muchos que quedaron y en otra oportunidad vamos a hacer, pienso, otra muestra parecida. Entonces, otro de los grandes compañeros de estos 15 años de trabajo que tengo junto con Sebastián Gatti y Lisandro Baum, lo quiero invitar a Lisandro, él eligió Aguardo de los Ríos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo elegí a Aguardo de los Ríos, en La tristeza y el mar, una samba que hizo con Mario Trejo. Y es, como contaba ahí, como contaba a los chicos, parte de lo más, digamos, moderno que hubo en la composición de samba. Muchas de ellas ya con, a pesar de que es canción, con mucho desarrollo musical, ¿no? Me acordaba cuando tocó Liliana La Última Palabra, creo haberme leído alguna vez que Aguardo de los Ríos le sugirió a Ariel Ramírez con donde La Última Palabra como título, porque era La Última Palabra en samba, o sea, hablando justamente de eso, de lo moderno. Bueno, el arreglo que voy a tocar, y que espero que salga, fue pensado también para tocar en grupo, en el CIMAP, yo tengo un grupo, pero además el CIMAP tenía y espero que vuelva a tener pronto, además de pianistas y además de clases, un ensamble, que era un ensamble experimental de música, algo así como hacer música de cámara argentina, que era un viejo anhelo de Hilda, y que se logró y funcionó muy bien, esperemos que vuelva a eso. Y este arreglo está pensado de alguna forma para funcionar en conjunto, que es lo que sucede en general con casi todos los arreglos que han escuchado, el piano haciendo muchas cosas, además de solo piano, siempre como queriendo sonar, representar otros instrumentos. En este caso, quiero representar más de los que yo puedo. Entonces, de ahí mi anhelo ahora, que suena. Bueno, La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. Vamos cerrando la Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. La Tristecia del Mar de Guardo de los Rios y Mario Trejo. Ahí me di cuenta y dije, sí, qué ganas que tenía de volver a escucharla. Y la Tristecia del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos